Vénganse, chicos, porque llevó la hora de desmenuzar la noticia con el gran de la noticia, el aborto. Qué bonita presentación, amigo. ¿Cómo estás? Sí, sí, soy más, amigo. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo están? Ya es viernes. Bien hecho. Traje un manguito petacón, ¿eh? Adelante, por favor, entrenle. Se los podemos acortar y todo. Oye, traje un manguito petacón. Ah, vale. Sí, cierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucha información. Mucha información, exactamente. Oigan, ¿se acuerdan que a principios de semana estábamos platicando? Hágase para acá, mi mamá. Pásale, pásale. Es que le dijeron petacón en tu esploría. Perdón. Ya apareció. Oigan, entonces, le estaban platicando de la semana pasada, se dieron a conocer los resultados del COMIPEMS, este examen que han salido los chavos para entrar a estudiar la educación media superior. Bueno, ahora trascendió también que una jovencita que quería estudiar medicina en la UNAM hizo su examen. ¿Y qué creen? También examen perfecto. 10, de 120 reactivos se llevó los 120. Ella se llama Vania Estefanía Abelar Labra. Ella es estudiante de la prepa 3 de la UNAM. Generalmente, cuando ya estudias en una prepa de la UNAM, tienes un pase directo ya a la carrera que tú quieras, dependiendo de tu promedio. A Vania, lamentablemente, o afortunadamente, no le alcanzó su promedio. Entonces dijo, yo por mi promedio no puedo ir a medicina, que es lo que tanto quiero estudiar, pero yo no me voy haciendo otra cosa, entonces voy a hacer el examen como cualquier otra persona para entrar a medicina. Se preparó dos meses cañón, así ya sabes, estudiándole, macheteándole, pegándole a los libros. Hace el examen y saca todas buenas, lo que la verdad es prácticamente... No imposible, porque ya lo hizo ella, pero de verdad es muy complicado. Medicina es una carrera súper demandante. De 120, imagínate. En medicina. En medicina. Yo la verdad tenía amigos que estudiaban medicina ahí en la UNAM, yo salía de la UNAM, y la verdad es que los cuatro se iban así. Yo les decía, qué bueno que yo estuve comunicación. Se la pasaron estudiando más de 14 años. Pero mira qué bien, saliste preparado, muchacho. No lo hice tan mal, ¿verdad? No, muy bien. No lo hice tan mal, la verdad. Bueno, pues ahí está, feliz... ¿Qué pasó, Chau? Oigan, pues ahí está, felicidades para Vania, Estefanía, Velar Labra, que si nos está viendo de aquí, le mandamos un besote y un abrazo. Buenas noticias de estudiantes mexicanos, ¿eh? Buenas noticias, está chavito, es que está sacando la casta. Ojalá que así nos sigamos por mucho tiempo, ¿no? Seguro. Oigan, vamos a pasar a otros temas. Ustedes han visto en las redes sociales esto que traen con el Área 51. Ah, sí, sí. Que el Área 51, que el Área 51... Cuéntanos a los que no lo hemos visto. El Área 51, ok, ahí va. Mira, el Área 51 es una zona restringida de una base de la Fuerza Aérea Estadounidense, que es una muy restringida, que no es secreta, porque, pues, lo dieron a conocer la CIA apenas en el 2003, que aceptaron la existencia del Área 51. Sí. Tal cual, esta área no es como restringida, desconocida, pero sí las investigaciones que se hacen ahí adentro. Son de máxima seguridad. O sea, nadie sabe exactamente lo que pasa. Se sabe que existe, pero no se sabe qué hay. Sí, ¿no? Mucha gente especula que ahí se hacen investigaciones que tienen que ver con ovnis extraterrestres, con el espacio. Y estas versiones empezaron a crecer. Exactamente, ahí está la canción de los expedientes secretos X. Bueno, estas versiones empezaron a crecer allá por 1947, cuando en una comunidad que se llama Roswell, en Nuevo México, cayó un objeto que decían que era un ovni, una nave espacial. Los pobladores de Roswell juraban que era una nave espacial. El gobierno de los Estados Unidos dijo, no, 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 era un globo estético, aquí no pasó nada, nos llevamos lo que cayó, nos la llevamos al Área 51. Pues bueno, unos usuarios en redes sociales, a partir de junio, empezaron a crear un evento en Facebook que dice, vamos a invadir el Área 51. Se llama el evento, tomemos Área 51, no nos pueden parar a todos. Hasta este momento, este evento en Facebook tiene dos millones de confirmaciones. Pero ¿por qué les dan el derecho de tomar un lugar que no les corresponde? Es un área federal. Sí, es un área federal. Esto ha escalado ya tanto, ya tiene la importancia y la urgencia que ya es lo que el ejército ya salió a decir. Que si la gente y la Fuerza Aérea Mexicana, perdón, la Fuerza Aérea Norteamericana, que si alguien se atreve a violar esta área restringida federal, va a haber, no disparos, pero sí van a enfrentar las consecuencias. Pero pues una de esas, pero en esto lo podemos comparar un poco con lo que pasó con los 15 años en Rubi, por ejemplo, ¿no? Este bro que empezó como una broma, que se salió de control, que ya son cerca de dos millones las que confirmaron su presencia. Imagínense, el poblado más cercano tiene 54 habitantes, 54. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer con dos millones de personas y realmente vienen? Pues ahí, a lo que voy, ya marcas de comida, ya dijeron, yo voy a mandar camioncitos con comida. Ya una marca de cerveza va a sacar una lata conmemorativa del evento. ¿Cuándo es el evento? Esto va a ser, se supone, el 20 de septiembre. ¿Tú vas a ir? ¡Vámonos! ¿Vas a ir o no vas a ir? Pues vamos, ¿no? ¿Esto es en Nevada? Esto es muy cerca de Nevada, como a 150 kilómetros de Las Vegas aproximadamente. Se dice que también hay restos de extraterrestres. Sí, ahí dicen que están en todo. De las aves que chocaron, que bajaron unos extraterrestres. Entonces ellos dicen, si corremos todos al mismo tiempo los dos millones, no nos agarran a nadie. Entonces, pues ahí está, ahí está este evento. Si quieres, quieren ir. Ahí están las consecuencias también. Así que bien, bien abusados del Área 51. ¿A qué horas es la cita? ¿A qué horas? Pues vamos, no sé. Oye, no, ¿qué cosas? No, va a ser un evento. Ahora sé que está fuera de este mundo. Oigan, otra más información. Y es que esta noticia no podría estar como en mejor día. Viernes. Porque aparte es viernes. Viernes social. Viernes social. Y es que hoy en México se celebra el Día Internacional de la Cerveza. ¡Salud, muchachos! ¡Vamos, chicos! Unimos, hubo hunda, quizá, y no hubo chelas. Aparte, ya quebró el día, ya se puede, ¿no? Ya son pasajeros. La cerveza es una delicia y deportistas de alto rendimiento ya confirmaron que después de hacer sus entrenamientos se pueden tomar una cerveza. No, sí, te ayuda al recuperante. ¿Qué? ¿Qué? Después de un maratón. Después de un maratón. Después de una caminata. No, 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 no. A las mujeres embarazadas les ayuda a producir más leche. O sea, la cerveza. Te rejuvenece. ¿Oye, me puedo echar una? Sí, sí, sí. No, es en serio. Te relaja. Después de lo que sea. Después de lo que sea. Te rejuvenece. Yo digo que antes y después. Exactamente. También les traigo cifras importantes o como curiosas del consumo de la cerveza en nuestro país. Los mexicanos gastamos 2.9% más en cerveza que en refresco. Que eso ya es mucho decirlo porque los mexicanos tomamos mucho refresco, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es más sano tomarte una cerveza. Exactamente. Es decir, gastamos cerca de 3.292.72 pesos al año en cervezas. ¿Ya ves lo que se están gastando, muchachos? Por favor. La cerveza mexicana de las mejores del mundo también. De las mejores del mundo. Y a ti te gusta la grande, ¿no? Me encanta. Yo soy la grande. Me vaya familiar, ¿no? Yo soy de Cahuama. Una forma así. Bueno, 63 pesos a la semana. En refresco nos gastamos 3.200. La cerveza favorita de los mexicanos es la clara, después la light, después la oscura. Y bueno, ahí está la información para que la tengas. Gracias, amigo, que tengas un día muy bien. Pero les quiero preguntar, ¿han soñado que se les caen los dientes? Mucho, mucho. Pues, ¿qué creen? ¿Qué significa? Significa algo. Y en este momento Mario Manucci nos va a decir el significado de S y otros sueños. ¿Voy a nadie quiso manquito? Ya. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.